Creo que esto de la pintura y del arte nace desde que estás chavito. Esa chispa de querer dibujar, que te traen los colores. Yo creo que toda mi vida he pintado, bueno, no he pintado este formato, pero sí he dibujado y es la base de todo esto, es el dibujo. Ha de ser muy gratificante ver sus obras plasmadas en varios lugares. Tengo obras importantes como en el Estadio León, en el Adolfo López Mateos también tengo algunas obras. Casi todo León lo he tenido que decorar, o sea, el arte urbano nace y es para la calle. Ahora una de sus facetas principales es incursionar en la decoración de interiores, pintando murales para casas de habitación, antros, bueno, infinidad de lugares. ¿Qué representa para ustedes? En esta onda de interiores se me hace complicado porque las barras están totalmente perfectas y se notan más los detalles. Y eso se me hace que es como, yo lo puedo llamar como una evolución, porque aquí el error se nota más. Y eso es padre, pero no me imaginé, esto se va dando con el tiempo y con el trabajo duro. Yo a Orión lo conozco en 2013 y ya está como más encauzado en esta onda del graffiti, más muralismo. Y pues él ya se dedicaba en cierto punto a decorar algunos interiores, pero no a gran magnitud. Y me invita, y pues yo lo veo de otra manera, desde otro punto el graffiti. Y fue así como, pues sí, un cambio digamos que drástico, ya no hay como margen de error, ya tienes que hacerlo de que si no te sale no lo dejas así, tienes que volver a hacerlo y hasta que no te queda. Y pues eso está chido porque pues uno se hace como más diestro, ¿no? Hay un evento importantísimo, donde tú eres el único mexicano que participa dentro de él. Te vas a Miami. ¿Quieres platicarme un poco sobre esto? Este evento se llama Metting of Style, es mundial. Y fui invitado en tres sedes. Salgo a Miami, que es en donde soy el único mexicano que seleccionaron. Ya estoy preparando algunos diseños buenos para plasmar en esos festivales que es mundial. Sé que el nivel es extraordinario y sí siento ese nervio, la verdad. Pero como ese mismo saborcito me da para seguir evolucionando. Cada diseño que hago para una persona me va enriqueciendo más. Yo lo que estoy buscando es apoderarme de un estilo propio. Y mi técnica es muy autodidacta. Voy aprendiendo conforme a lo que voy pintando. Todo lo aprendí en la calle y con la práctica, claro. Subtitulado por Jnkoil... Sígueme ya. Gracias.